En ClickLack estamos en contra de cualquier acto de discriminación. Somos seres humanos, independientemente del color de nuestra piel. Por eso, conmemoramos el Día Internacional de la Afrodescendencia. Unos policías se nos acercan para requisarnos, y precisamente porque somos negros. Esto claramente es discriminación por el aspecto físico. Un día que se creó para eliminar todas las formas de discriminación contra los afrodescendientes. Saguabona, que significa, tú me respetas, yo te respeto. Y sé parte de un cambio. Día Internacional de los Afrodescendientes. Sábado, 31 de agosto.